Música Música Centro, atrás, le puede pegar Y la garganta, pucha, le pegó Y lo va a gol 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 De Barrio Norte Gol Cuando apareció en el área Se dio vuelta y el vencido Y yo le di a ver si tiene huevos para decirle Que tiene huevos para decirle Que tiene la orden porque el año pasado me tuvieron Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Barrio Norte! ¡Divo! ¡Eximil! ¡No es el de esta parada! ¡De peor! ¡De peor! ¡De peor! ¡Gol de cabeza! ¡Cabeza! ¡Saca la pelota! ¡Otra vez se viene Barrio Norte! ¡Vamos! ¡Coverty! ¡Dáñez para impedir! ¡Luz! ¡Aperación! ¡Gol! 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 ¡Bienvenidos! ¡De peor! ¡De peor! ¡Gol!